Nada volvió a ser igual Ya no seremos los mismos Muchos hijos de esta patria No volvieron a sus casas Víctimas del odio y el cinismo Ellos confiscados, nuestras vidas controladas Quieren reprimir nuestra conciencia Creen que con violencia pueden matar la razón Pero el pueblo ya decidió Nicaragua despertó La fuerza está en tu voz No dejes de expresarte Nicaragua depende De tu amor y valentía No dejes que se escapen Las cosas importantes de tu vida Levantate y sonríe Y sigue en la lucha Porque sobrevivir No es vivir Desde abril hasta la libertad Somos el medio de comunicación De mayor referencia En el occidente de Nicaragua Informate en Radio Darío En los 89.3 FM En nuestro sitio web Y las redes sociales Radio Darío Renace de las cenizas Innova y se transforma En el contexto histórico Por la libertad de prensa y expresión En Nicaragua Las noticias más importantes De la vida social Política Y económica Están aquí Hacemos la cobertura Más completa Desde el lugar de los hechos Para llevarle a usted Las noticias más importantes Del acontecer Nicaragüense Informate en www.radiodarío89.3.com Y síguenos en Facebook YouTube Twitter E Instagram Amigas y amigos Sean todos bienvenidos A una nueva edición De Noticias Live En la plataforma En Facebook De Radio Darío 89.3 Es un placer Acompañarles De esta forma Vamos a dar inicio A las informaciones Que hemos preparado Para este día Amaya Coppens Fue parte del grupo De 12 mujeres Que este año Recibieron Este galardón Con el que El Departamento De Estado De Estados Unidos Destaca anualmente A mujeres Que han demostrado Un coraje Y liderazgo Extraordinario A lo largo del mundo Amaya Coppens Amaya Coppens De Nicaragua Amaya es uno De los líderes Del 19 de abril En Nicaragua Fue abducida De la policía De su habitación Después de participar En una protesta Hoy Van a conocer A algunas Personas Extraordinarias Anunció El secretario De Estado May Pompeo La excarcelada Política Dedicó el reconocimiento A la lucha De los nicaragüenses Contra el régimen De Daniel Ortega Más que un reconocimiento Personal Yo lo considero Como un reconocimiento Para la lucha De este pueblo Nicaragüense Este pueblo Nicaragüense Que a pesar De la represión Sigue encontrando Maneras De resistir Y eso Es lo que espero Me permite Este espacio Para visibilizar La realidad Que seguimos viviendo En Nicaragua En el día a día Darío Noticias Las portadas De los principales Medios de comunicación A nivel mundial Expusieron La agitación Que provocó El gobierno Durante los funerales Del reconocido poeta Y sacerdote Nicaragüense Ernesto Cardenal El diario El País España Mostró en su portada Internacional Simpatizantes De Ortega Invaden El funeral Del poeta Ernesto Cardenal Para gritarle Traidor Por su parte Dutch Bell Un medio alemán Tituló En su sección De América Latina Oficialistas Asaltan a periodistas En funerales De Ernesto Cardenal En Nicaragua Mostrando una fotografía De nicaragüenses Acompañando El ataúd Del poeta Asimismo La vanguardia Diario de Barcelona España Colgó el titular Misa En honor A Ernesto Cardenal Enfrenta A sandinistas Y disidentes Y por último El diario cubano DDC Expuso En su portada Turbas oficialistas Asaltan En la catedral De Managua Las exequias De Ernesto Cardenal Darío Noticias El periodista Nicaragüense David Quintana Director de la Plataforma Digital Boletín Ecológico Acusó en la CPDH A los agitadores Del FSLN Como los autores Del asalto Y agresión sufrida Que lo envió A un hospital capitalino Tras recibir Múltiples golpes En su cuerpo Bueno sí Mira cuando Me golpeaban Me robaron todo Y Y me bolsearon Así que se me llevaron La cartera Y se me llevaron Obviamente la tarjeta De crédito No es de crédito Es de ahorro O sea es de ahorro Y ahí lo que tenía ahorrado Pues no sé Tenía como Cuatro dólares Eso fue lo que pagaron Según La tarjeta vidente Pagaron Cuatro punto cinco dólares Consumieron En la nacionera Country Puma De la Puma Country No sé de dónde queda eso Pero eso es lo que dijo Hoy Hoy que fui a recuperar Mi número telefónico De claro Pues eso fue lo que Me dijeron Pues en definitiva Darío Noticias Artistas, políticos E intelectuales Nicaragüenses Se acercan Para abrazar El féretro Del poeta Ernesto Cardenal A quien por una semana Se le rendirá homenaje Por su legado literario Y sacerdotal Cardenal fue considerado Uno de los poetas Más conocidos De Latinoamérica Por su innovación En la poesía La manera En que Ernesto Cardenal Se conoce En el mundo Es como la manera En que Pablo Neruda Se conoció en Chile Yoconda Belli Es una reconocida Poeta nicaragüense Quien asegura Que Cardenal Luchó toda su vida Por la democracia Del país Participó en la lucha Contra la dictadura Somocista Ha tenido posiciones Muy claras Y muy críticas Con relación A esta dictadura Que estamos viviendo ahora Incluso En vida El poeta Se declaró Perseguido Por el gobierno Del presidente Daniel Ortega Es una dictadura La que me persigue De que soy Un perseguido político Sin embargo Javier Carrión Ex jefe Del ejército De Nicaragua Recuerda Que Cardenal Contribuyó A la paz De Nicaragua En la década De los 80 Y asegura Que hoy en día Las autoridades Reconocen su legado Siempre fue Un hombre De paz Y de reconciliación En la medida De lo posible El gobierno Del presidente Daniel Ortega Anunció Que se sumó A los homenajes Con la participación De sus partidarios Quienes después De una misa En la catedral De Managua Agredieron A más de 10 periodistas Darío Noticias De esta forma Le ponemos Punto final A esta edición Informativa Gracias por habernos Acompañado Recuerde informarse A través de nuestro Sitio web En www.radiodarío893.com Ha sido un placer Haberles acompañado Tengan todas Y todos Buenas noches Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente De informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Ho sicurísimo efficiently Acuardo Con el Toño Noticias Aprende Ho sicuramente Gracias por ver el video.